Música ¿Dónde está Dios? En una cama, la risa de un niño ¿Cuál es tu Dios? En el destino que vive en tu forma de amar Música 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 Para mí, pensé, por qué eres lo mío Para mí, para mí, para mí, para mí Para mí, para mí, para mí, para mí Para mí, para mí, para mí Y en la sexta el suelo Nosió y se abrió Como heridas sin sangre agarrando su piel La última plaga, los campos secó La caliente del bosque es la desenticación La segunda plaga, los campos secóricos La segunda plaga, los campos secóricos La segunda plaga, los campos secóricos La segunda plaga, los campos secóricos